Buenos días, gracias por estar acá, como siempre, al pie del cañón. Estamos aquí para recibir hoy día miércoles 28 de julio, 298.350 nuevas dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Este vuelo iba a llegar a las 7.40, se atrasó, por lo tanto, estas vacunas se van a distribuir en el curso del día de hoy y también mañana temprano en la mañana. Con este cargamento que hemos recibido hoy día, que ya llegó el avión y se están bajando las vacunas, superamos los 28.568.000 dosis de vacunas COVID-19 ingresadas a Chile. Esto nos permite, obviamente, continuar con el Plan Nacional de Vacunación, masivo, que como todos ustedes saben, tuvo una cierta ralentización, justamente porque no recibimos dosis en cantidad adecuada. Esto se normalizó recién el jueves pasado, y a partir de ahora vamos a seguir recibiendo más dosis. En la semana del 2 de agosto, 281.000 dosis. En la semana del 9 de agosto, 201.000 dosis. En el 16 de agosto, 217.000 dosis. Y se nos acaba de confirmar que este viernes llegan a Chile un millón de dosis de Sinovac, viernes en la mañana. Y también 204.000 dosis de AstraZeneca. Quiero recordar que con una dosis hemos vacunado a 12.038.580 personas. Perdón, con una dosis 13.118.877 personas. Y con dos dosis, 12.038.580 personas. Por lo tanto, hemos completado con el 86,3% de la población susceptible. Y con dos dosis, el 79,2% de la población susceptible. Si nosotros esto lo comparamos con la población total de Chile, es más del 64% de la población total. Muy superior a toda Europa, muy superior a Estados Unidos, muy superior, obviamente, al promedio latinoamericano. Quiero, además, aprovechar que estamos acá para dar las cifras de hoy día, las cifras de la pandemia. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, hoy día informamos 828 casos COVID-19, de los cuales 638 son sintomáticos y 158 asintomáticos, y 32 que no están calificados en ninguno de los dos ítems. Con esto, las cifras de personas diagnosticadas en Chile hasta el momento alcanzan a 1.611.917 personas, de las cuales, y esto es un dato muy importante, muy interesante, hoy día solamente 7.842 personas son activas. Bajamos de los 8.000. Y los casos recuperados son más de un millón y medio, un millón 567.000. Debo lamentar, y obviamente envío mis condolencias a todas las familias, debemos lamentar el fallecimiento de 25 personas, con lo cual nuestra cantidad de fallecidos lamentablemente alcanza a 35.176 personas. Hoy día tenemos 540 camas disponibles en las unidades de tratamiento intensivo y 1.571 personas hospitalizadas, de las cuales 1.262 requieren apoyo ventilatorio. Ya menos del 50% de los pacientes en la UTI son COVID-19. Más del 50% son personas que están hospitalizadas por otras razones médicas, listas de espera, quirúrgicas, en fin, problemas de hemorragia cerebral, ataques cardíacos. En cuanto a la red de laboratorios, se realizaron 34.317 exámenes, con lo cual hemos sobrepasado los 18 millones de exámenes a nivel país. Y la positividad para el país hoy día es de 2.17. Y para la región metropolitana es de 2. Es bien importante destacar esto, que la región metropolitana que antes tenía siempre una positividad mayor, hoy día está teniendo una positividad menor que el promedio país. Residencias sanitarias, solamente tenemos un 35% de ocupación de camas en las residencias sanitarias, por lo tanto hay más de 7.000 camas disponibles, de las 13.616 que tenemos habitualmente. Quiero también destacar que de las regiones en general hay una disminución del menos 14% a 7 días y menos 46% a 14 días. Todas las regiones han disminuido sus casos en los últimos 7 días y la región de Aysén, nuevamente, cero casos. Cero casos hoy día, nuevos casos totales, cero para la región de Aysén. Magallanes le sigue con solo 4 casos hoy día. Por lo tanto estamos muy contentos con Aysén y Magallanes, el sur de Chile. Fíjense que Aysén ha disminuido sus casos en un 78,4% en los últimos 14 días. Y en los últimos 7 días Aysén ha disminuido sus casos en un menos 60,8%. Así que una vez más felicito a la región, no solamente a las autoridades sanitarias, sino que a todos los habitantes de allá por este esfuerzo gigante que han hecho. ¿Aceptamos preguntas de la prensa? Me acompaña la subsecretaria doctora Paula Daza para también que ella responda algunas de las preguntas que ustedes quieran hacernos. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Hay personas que recibieron la primera dosis de Pfizer el 24, 25, 26 de junio. Esas personas fueron por la segunda dosis la semana pasada, jueves, viernes, sábado. No encontraron stock y esta semana no están dentro del calendario de la segunda dosis. Porque sabemos el calendario considera aquellas personas que recibieron la primera dosis entre el 28 de julio, perdón, de junio y el 4 de julio. ¿Qué pasa con aquellas personas que por no encontrar stock la semana pasada y no estar en el calendario no han podido recibir la segunda dosis? ¿Cuándo la van a recibir? ¿Y cuántos días de diferencia pueden haber considerando que la recomendación es 21 días entre la primera y la segunda dosis de Pfizer? ¿Cuántos días más pueden dejar pasar? Perfecto. Aquí está el calendario. Bueno, con respecto a la segunda dosis de las personas vacunadas, como usted dijo, esta semana le corresponde a las personas que se colocaron su primera dosis entre el 28 de junio y el 4 de julio. En relación a cuánto tiempo después, ¿qué es lo que sabemos hoy día? Que la segunda dosis no tiene una fecha estipulada específica del punto de vista de efectividad. O sea, en ese sentido yo quiero llamar a la tranquilidad a las personas. Tenemos estudios y los últimos estudios incluso han demostrado, tanto para AstraZeneca como Pfizer, cuando la segunda dosis se posterga, estos niveles de anticuerpo e inmunidad se mantienen de una manera muy positiva. Por lo tanto, no hay una fecha específica. En general, las vacunas entre una dosis y otra son alrededor de 28 días debido para ordenar a la población y para que terminen con la cobertura de su vacunación. Hoy día estamos recibiendo cerca de 300.000 dosis de Pfizer. Las próximas semanas vamos a seguir recibiendo dosis de Pfizer. Vamos a anunciar el calendario de vacunación entre mañana y el día viernes. Y vamos a darle la información a las personas que no se han colocado su segunda dosis cuándo les va a colocar esa segunda dosis en función de las semanas previas que no la han recibido. Por lo tanto, esperamos entre el día de mañana y viernes anunciar la fecha exacta que van a poder colocarse esa segunda dosis. Por lo tanto, hacemos un llamado a la población que estén tranquilas. Vamos a tener vacunas para todas las personas para que se coloquen su segunda dosis. Y la efectividad se mantiene tranquilamente después de cuatro, cinco, seis semanas sin ningún problema para que se la puedan colocar. Hola, ministro, subsecretaria, ¿cómo están? Mi pregunta está enfocada también en las vacunas, pero en específico al anuncio que hicieron anoche varios municipios de la región metropolitana, en específico, más de cinco por lo menos, anunciando a sus habitantes que hoy los vacunatorios iban a estar cerrados por falta de vacunas. Entonces, fuimos a terreno y efectivamente, por ejemplo, en San Bernardo, el vacunatorio, según lo que ellos señalaban, no tenía vacunas de ningún tipo, ni siquiera Sinovac ni AstraZeneca y obviamente Pfizer. Entonces, hay mucha preocupación en relación a eso. Puente Alto también ha hecho énfasis en que tiene escasez de vacunas, considerando la gran población que tienen. Y también la Florida, bueno, ustedes ya lo han escuchado, al alcalde Carter, que ha sido bien crítico, específicamente con la organización del reparto de estas vacunas, en el criterio que se toma para entregarlas. Quisiéramos saber cuál es la situación real hoy día. Él dice que ojalá se transparente esta información para darle certezas a las personas que claramente están esperando sus vacunas. Niños que no han podido vacunarse porque no han encontrado la vacuna, incluso, digo, personas que les corresponde esta semana. Eso. Ok. Bueno, nosotros hemos dicho varias veces que evidentemente hubo un enlentecimiento en la llegada de vacunas a Chile. Recuerden que la semana antepasada solamente llegaron 90.000 dosis de Pfizer y este jueves llegaron ya 200.000 y hoy día acaban de llegar 298.000, casi 300.000 dosis. Desafortunadamente el avión iba a llegar a las 6.45, íbamos a recibirla aquí a las 7.30, y se iban a tratar de repartir de inmediato. Eso no va a ocurrir porque obviamente hubo un atraso en el vuelo. Bueno, la gente que tiene derecho a vacunarse con AstraZeneca me llama profundamente la atención porque tenemos cientos de miles de vacunas AstraZeneca, así que ahí hay una descoordinación entre el equipo municipal de salud y el DBI pueden retirar todas las AstraZeneca que quieran. AstraZeneca no está en déficit, todo lo contrario. En segundo lugar, Sinovac sí, es probable que en alguna DBI o que en algunos municipios no tengamos Sinovac, por eso vamos a recibir con mucho agrado este viernes un millón de dosis de Sinovac. Y con Pfizer es la situación más delicada. Nosotros vamos a dar a conocer entre hoy día y mañana todos aquellos municipios que utilizaron Pfizer en personas que no correspondía utilizar. O sea, hay una cantidad impresionante de municipios que han utilizado Pfizer por sobre los 18 años de edad, cuando era clarísimo el instructivo de que solo debían vacunar entre 12 y 17 años, obviamente que todavía no hemos llegado a los 12. Hay municipios que han utilizado las dosis entregadas, más del 50% de las dosis las han utilizado en mayores de 18 años. Así que también ahí hay que hacer una corrección. No estoy acusando a ningún municipio, pero les pido a los alcaldes que se coordinen mejor con sus encargados de salud y que respeten el calendario. Porque cuando no se respeta el calendario y se utiliza una dosis de Pfizer para niños, para mayores de 18 años, obviamente que cuando el niño llega o la niña llega, no va a contar con esa dosis. Nosotros entregamos las cantidades de dosis en relación a la población que nosotros sabemos que hay en cada región o en cada municipio y en relación a la edad que nosotros tenemos registrado gracias a las estadísticas nacionales. O sea, si alguien usa esa vacuna para niños en mayores de 18 años, obviamente que le va a faltar. Así que les pido ahí un poco de comprensión, un poco de orden. También, como ha dicho la subsecretaria, como estamos recibiendo casi 300.000 dosis, en la tarde ya vamos a repartir y mañana vamos a seguir repartiendo para obviamente que los niños, porque no estamos vacunando rezagados además, los niños puedan recibir su vacuna como corresponde. Yo vi hoy día en la mañana en algunos canales que había gente de 40, 50, 60 años reclamando que no la querían vacunar. Así no les corresponde hoy día, porque dice que están rezagadas. Y ahí quiero también decir algo muy importante. ¿Qué es lo que es rezagado? Rezagada es la persona que le correspondía vacunarse en mayo, en junio, y no lo hizo. No es lo mismo retrasado que rezagado. La pregunta suya, la primera pregunta era sobre los retrasos. Pero la persona que está rezagada, que no se quiso vacunar, o que no pudo, también lo lamento, esa persona no se puede vacunar esta semana. Que tengan un poco de paciencia, se vacunarán la próxima semana. Además, quiero desmentir otra noticia que vi también. Una persona decía que el empleador le estaba obligando a vacunarse. Eso no es así. Nosotros no hemos dicho nunca que el empleador puede obligar a vacunar o a colocar la segunda dosis. Si ella o él se atrasó con la segunda dosis, el empleador no le puede obligar. Tiene que esperar que le toque como rezagada, o rezagado porque esa persona sí está rezagada, y probablemente eso va a ocurrir la próxima semana. Si es que tenemos la cantidad suficiente, obviamente, de dosis para vacunar primero a los que están en el calendario, como ha dicho la doctora Daza. Ministro, ¿podría detallar cómo será el proceso de homologación para aquellas personas que recibieron la vacunación en el extranjero? Sí, en eso ha trabajado mucho la subsecretaria de Salud Pública, arduamente, y le voy a ceder la palabra a ella. Sí. Bueno, con respecto al proceso de homologación, ustedes saben que hay personas que son chilenos o extranjeros residentes en Chile que por distintos motivos se vacunaron y completaron su proceso de vacunación en el extranjero. ¿Cómo va a funcionar esto? Esto va a empezar a funcionar la próxima semana a través de la plataforma yo me vacuno.gov.cl, donde las vacunas que han sido aprobadas, las personas que se han vacunado con las vacunas que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, por la EMA, por la FDA, y por supuesto por el Instituto de Salud Pública, son las personas que van a poder homologar sus vacunas en nuestro país. Las personas se les va a exigir una serie de antecedentes en esa plataforma, cuándo se vacunó, dónde se vacunó, el lote, una serie de datos, y además también, obviamente, una serie de documentos para asegurar y verificar que la vacuna que está, el documento que está en la plataforma, es lo que corresponde. En el Ministerio de Salud vamos a tener una comisión de al menos 10 personas que van a estar verificando estos antecedentes para asegurar y de esa manera las personas van a poder tener su certificado o su pase de movilidad. En ese sentido, hay vacunas que nosotros sabemos hay países que tienen plataformas digitales, que tienen códigos QR, o que tienen firma electrónica, que el proceso obviamente va a ser mucho más ágil por la seguridad de la información y aquellos países que no cuentan con este tipo de documentos, probablemente vamos a requerir mayores antecedentes para poder asegurar que el documento corresponde, obviamente, a una vacunación. Esto va a permitir que las personas que están afuera puedan ingresar a nuestro país y puedan acceder al pase de movilidad con todas las libertades que les da el pase. Subsecretaria, ¿tienen alguna estimación de cuántas personas tendrán que realizar un aproximado de este proceso de homologación? No tenemos una estimación. En este momento hemos tenido... ...pero probablemente en un comienzo va a ser mucho mayor. Por lo tanto, no tenemos un estimado. Sí, pensamos que en un principio va a ser un número importante de personas que están afuera y que se han vacunado. Subsecretaria, ministro, muy buenos días. Repreguntarle respecto a otra situación, lo que reportó a través de las redes sociales del concejal de Maipú, que señala que encontró una bodega con cerca de 20.000 test rápidos vencidos. Se le consultó a la exalcaldesa Cati Barriga y ella señala o responsabiliza al ministerio porque se le habrían entregado un mes antes de que esto venciera. ¿Es efectivamente así? ¿Qué se hace en este caso? Porque finalmente el municipio señala que van a tener que devolver esos recursos. ¿Cómo se puede gestionar esa situación para que no vuelva a ocurrir y si efectivamente hay o no una responsabilidad por parte del ministerio? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es primero hacer una investigación acuciosa, esperar la denuncia formal del concejal que ha hecho esa denuncia. Nosotros como ministerio y personalmente yo como ministro siempre estamos por acoger las denuncias, estudiarlas y buscarle una solución. Así que esperaremos la denuncia oficial y veremos la forma de dar una respuesta acorde a nuestra realidad. Ahí levantó, ahí levantó. Y solucionar el problema. Así que yo le pido al concejal que haya hecho esa denuncia, que nos haga llegar la denuncia formalmente por escrito para que nosotros iniciemos una investigación interna. Recuerden ustedes que dentro del plan contra el coronavirus se entrega elementos, se entrega dinero, se entregan test, se entregan vacunas a los municipios y obviamente que si hay algo que revisar estamos llanos a revisarlo. Pero por el momento no queremos culpar a nadie porque necesitamos con calma conocer los antecedentes. Ministro, y también en otro tema por la situación de la profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción que solicitó la sedación paliativa horas antes de morir. Ella grabó un video donde además señalaba y especificaba el sufrimiento y el dolor que se enfrentan estos pacientes. ¿Qué desafíos da cuenta esta situación en medio además de la discusión por la eutanasia en el Congreso? Estamos en el Congreso discutiendo esa ley, una iniciativa del diputado Mirosevic. También siendo hace años atrás presidente del Colegio Médico, no sé si ustedes recuerdan que recibimos una carta de un médico muy conocido que me hacía llegar una misiva destacando también este problema. Nosotros hemos lanzado también y promulgado una ley, se va a discutir, no se ha promulgado todavía, se está discutiendo de cuidados paliativos, preparada también por gente del Ministerio de Salud, así que habrá que compatibilizar ambas leyes. Este fenómeno de la eutanasia o del buen morir es un tema ético, profundo, un tema también muchas veces religioso. Si la persona en su sano juicio, estando sana, no en los últimos momentos, está dispuesta a que se le someta a este tipo de tratamientos, eso hay que estudiarlo. Pero tiene que quedar por escrito, con mucha anticipación, esa voluntad tiene que ser respetada por las familias, y obviamente que como muy bien dice usted, se está discutiendo en el Parlamento y nosotros vamos a participar en la discusión de esa ley. Ministro, subsecretaria, nos queda una duda, una duda ciudadana más que nada, considerando lo que nosotros hemos visto en terreno, volviendo al tema de los vacunatorios. Por ejemplo, una persona que esta semana quiere ponerse la segunda dosis Sinovac, CoronaVac, ¿puede recibir esa segunda dosis? Porque hemos conocido también casos que les han negado la vacuna Sinovac, y por lo que yo entiendo Sinovac sí hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿esto corre para todos o solo para la segunda dosis Pfizer? La Pfizer, segunda dosis, estamos privilegiando, obviamente, entre 2 y 17. Por lo tanto, si una persona tiene más de 17 años, 18, y más de 45 o 55, obviamente que puede recibir su segunda dosis Sinovac o segunda dosis AstraZeneca. No hay ningún problema en ese sentido. Ahora, los menores de 45 que recibieron AstraZeneca sí tienen que recibir Pfizer. Puede que ahí también haya una discusión, porque acuérdense que cambiamos nosotros la estrategia por las reacciones adversas que tuvo la vacuna en gente de menor edad. Eso probablemente hay que aclararlo mejor, y tiene usted razón al hacer la pregunta, si hay esa inquietud, como dice usted, ciudadana, la estamos aclarando en este minuto. O sea, las personas que necesitan Sinovac en segunda dosis pueden vacunarse. Las personas que necesitan Sinovac en segunda dosis no son rezagadas. Lo que nosotros hemos dicho es que no se pueden vacunar los rezagados. Ellos no son rezagados. Están retrasados, a lo mejor, o a lo mejor están a tiempo. Y obviamente que si hay Sinovac en el lugar donde ellas han concurrido o ellos a vacunarse, tienen que recibir la vacuna. Y me llama la atención también lo que dijo usted al principio o alguna otra periodista sobre que no había AstraZeneca. Eso es falso. A AstraZeneca tenemos miles de dosis. Por lo tanto, es cosa que los municipios la pidan, al DBI se les va a entregar. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? No. Muchas gracias a la prensa. Gracias, doctora Daza. Y que tengan un muy buen día. Gracias.